200 Mahuts, acompañados de 11 elefantes, rindieron homenaje a su majestad el difunto rey Bumibol Adulia Dei en el Gran Palacio. Mientras decenas de miles de dolientes han rendido homenaje al fallecido rey de Tailandia en el Gran Palacio de Bangkok, donde su cuerpo está siendo velado antes de la cremación, un impunente visitante apareció frente a las puertas del recinto. Nueve elefantes blancos especialmente elegidos y dos elefantes pintados de blanco llegaron al palacio ataviados con las telas tradicionales. Los gigantes y sus jinetes se arrodillaron frente a las puertas en señal de respeto al rey, quien murió el mes pasado a los 88 años de edad después de 70 años de reinado. Hemos entrenado a los elefantes durante años para que puedan desfilar de manera uniforme. Hoy estamos aquí para rendirle respeto al difunto rey Rama IX. El elefante es una figura importante en la sociedad tailandesa y un símbolo significativo durante muchos años. Tiene una cantidad considerable de influencia e impacto en el sistema cultural tailandés y es el símbolo nacional oficial. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.